¡Gracias! ¿Pero será que los ejecutan? No sé. No sé si. Si, ya sería... ¿Están de gran noche? Sí, claro. Ahorita si llegan militares o policías, no van a poder salir. No es que no sé. La negociación va a ser que les enviara nada. Sí, ya está nebrando nada.